Soy la administradora de la finca, además en esta finca sí, y me ha avisado el conserje que se prende fuego, bueno, un vecino de la finca de al lado que se prende fuego en la puerta 86, que es un octavo piso, y a raíz de allí hemos avisado también a los bomberos, pero los bomberos nos han dicho que sí, que están avisados, pero esto ha sido súper rápido, o sea, es que no hay instalación de gas, entonces no lo sé. No sabías la causa, ¿no? No, no sé cuál puede ser la causa, no lo sé, es que no lo entiendo, y en esa vivienda no vivía nadie. ¿Y tú vives en la finca también? ¿En qué piso vivías tú? Yo en la 12. ¿En la 12? Y te has alojado de inmediato, ¿no? No sé, yo le he dicho a mi hija y a mi suegra que salgan, y hasta habrá gente que se ha quedado dentro. Madre mía, oye. Adriana, ¿cuánta gente vive en esa casa? 138 viviendas. ¿Y cuántas personas calculáis que vive ahí? No, pues ahí, pues a lo mejor calculando una media de tres personas por vivienda, pero bueno, eso es tremendo. Ha sido muy rápido. A partir de las seis menos cuarto es cuando hemos salido y había simplemente un barcón que estaba ardiendo sobre la cuarta planta o quinta planta. Y lo sorprendente era lo rápido que corría el fuego, pero por la fachada. Era como que es una finca que tiene como unas láminas de metal y debajo tiene seguramente algún material que ardía, iban saltando las placas a medida que, pero corría como una mecha. O sea, si había un balcón afectado y el de arriba, el fuego había corrido seis más por la fachada, o sea, era una llama que trepaba por la fachada. Y en la parte de atrás el viento soplaba de norte y luego cuando ya solo estaba esa parte afectada y una columna hacia arriba ha cambiado hacia el noroeste. Y entonces es cuando ya, como eso era en el extremo de la finca, ya ha empezado a afectar lateralmente. Las llamas se corrían por la fachada y iban entrando balcón por balcón y es cuando ya, pues supongo que... Luego me he sorprendido porque creía que la parte de atrás, la finca, es muy ancha y cuando he visto la parte de atrás, que da una rotonda, y he visto que era como que había traspasado el grosor de la finca, he visto las dimensiones. Pero ha sido en cuarto de hora, desde que hemos visto dos balcones, a los tres cuartos de hora, la finca estaba ya en pleno... O sea, estaba completamente por todos los sitios.